Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de aliento y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amiga del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo No, no preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no preciso ni decir todo esto que te digo Pero si es bueno sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano amigo Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano Yo no quiero sentir que eres tú mi hermano